¿Quieren atar el salario de los legisladores a la jubilación? La diputada de Juntos por el Cambio, María Eugenia Vidal, presentó un proyecto de ley para que los aumentos que reciben las dietas de los diputados y senadores tengan como tope máximo el incremento que se aplica a los jubilados de todo el país. El proyecto establece que el porcentaje de aumento total anual de la remuneración de los legisladores nacionales no podrá superar en ningún caso el porcentaje de aumento anual de la verde jubilación del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, en base a los mecanismos establecidos por la legislación vigente. En los fundamentos, Vidal dijo que, en este momento de tanta angustia en el que muchísimos argentinos no llegan a fin de mes, no se puede seguir sintiendo que el que vive de la política vive mejor que ellos.